Bienvenidos al nuevo curso que he titulado Experto en Replicación de Bases de Datos con Symmetric DS Al finalizar este curso vamos a elaborar o vamos a tener elaborada una solución de replicación multiplataforma, multivase de datos eficiente, estable, escalable y fácil de configurar Soy Daniel Bojorge, mi lema es enseñando la mejor forma de aprender Pueden encontrarme en cualquiera de mis redes sociales ¿De qué trata el curso? ¿O qué vamos a abordar en este curso? Bueno, ahorita está viendo la presentación Veremos luego una introducción que es Symmetric, cómo funciona Vamos a ver en teoría lo que es la instalación Cómo se levanta el servicio, configurar archivos, los properties para el maestro, para los nodos Vamos a entrar a una configuración para una replicación básica Primeramente instalando la única dependencia que necesitamos que es Java a nivel de Windows y a nivel de Linux Vamos a configurar la base de datos para poder trabajar con Symmetric Vamos a instalar el Symmetric Configuraremos nuestro primer nodo, el maestro Que será el publicador En este caso será utilizando Postgres En la versión Linux de la distro de Ubuntu 18.04 Vamos a configurar Symmetric, la parte de base de datos Luego vamos a configurar el primer nodo Esto lo hacemos siempre en Linux utilizando Postgres Y haremos para finalizar esta sección La replicación de la primera tabla Luego pasaremos a una segunda parte Donde hablaremos de la replicación multiplataforma Para este caso vamos a agregar un segundo nodo Siempre utilizando Postgres Esta vez en Windows Haremos una carga inicial Vamos a ver la replicación Pasaremos Después a hacer una replicación multivase de datos Esto que quiere decir Vamos a instalar un tercer nodo Esta vez utilizando SQL Server Veremos los elementos a tener en cuenta con SQL Server Una carga inicial y la replicación Agregaremos un cuarto nodo En Linux vamos a utilizar MariaDB Igual vamos a ver los elementos a tener en cuenta Con MariaDB, la carga inicial y la replicación Pasaremos luego a la replicación del nodo al maestro Aquí veremos como configurar Symmetric Para poder replicar datos De los nodos, los suscriptores Al master, que sería el publicador Terminaremos viendo temas avanzados Como que hacer cuando se modifique la estructura de las tablas Como vamos a sincronizar todos los triggers Veremos que es lo que hay que hacer Para monitorear la base de datos Para monitorear Symmetric Para corregir esos conflictos Y como veremos al finalizar Tendremos una aplicación O tendremos una solución En la que vamos a poder replicar En diferentes plataformas Con diferentes bases de datos Una solución que es eficiente Estable, es escalable Y muy fácil de configurar Espero que este curso Que sea de mucha utilidad Y bueno, comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!